¿Ya conoces de nuestro calzado para adulto en tallas grandes? En este calzado encontrarás tallas a partir de la 11 para dama. Te recordamos que podrás encontrar desde tenis, pantuflas, botas y mucho más. En su mayoría será calzado para dama. Te recordamos que si tú buscas mercancía con tallas regulares, también contamos con ese tipo de mercancía. Te recordamos que sí realizamos envíos a todo Estados Unidos y a gran parte de México. No te quedes sin tu mercancía. Contáctanos vía WhatsApp.